sé que aquí está pasando algo malo por eso estamos aquí guau no vaya jugada voy a intentar dejarlo aquí a ver qué pasa mirad está ahí chicos a ver si fijaos señores lo que acabo de descubrir que yo mira 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 tío parece que quiere comida tío mira mira cómo está sacando la mano mira cómo está sacando la mano tío mira cómo está sacando la mano que quieres comida amiguita he visto algo muy pequeñito corriendo muy pequeñito vamos a intentar buscarlo sé que la laguna negra está por aquí por el bosque pero me desviado había una cosa muy chiquitito de color rojo corriendo es la primera vez que veo a un duende fuera de su casita guau ha sido increíble dónde estás dónde se ha podido meter guau ha sido increíble chicos os digo una cosa y esto va en serio desde que he entrado al bosque he sentido algo malo alguna presencia como si hubiese pasado algo que a nadie le gustaría en el día de ayer estuvieron muchas personas en este bosque gente que ni siquiera hablaba nuestro idioma quiero que veáis esto estas pintadas y si alguien sabe qué significa que me lo diga aquí empezó la primera pista son letras que ni siquiera conozco y mirad cómo está todo esto parece que se dedicaron a romper todas las casitas de duendes aún no sé qué va a pasar laguna está súper enfadado guau se siente mal vamos no hay ninguna pista de este sitio de por qué vinieron aquí pero fijaos todo lo que hicieron un montón de pintadas parece que hicieron incluso una pequeña excursión para buscar a todos estos duendes y así satisfacer su mente hemos llegado seres elementales del bosque hoy vengo a comunicarme con vosotros con vuestro permiso voy a entrar mirad estos chicos que empieza la aventura cruces tío como puede haber estas cruces aquí en mitad del bosque o no a ver ten cuidado es que parece esto es como un cementerio tío o no mira la mosca tío justamente encima eso desde que hay ahí un cadáver reciente guau ha visto la mosca tío algo se está pudiendo ahí abajo tío además que huele aquí mal y todo te atreves guau pero sin mascarilla y sin nada tío yo la llevo venga va voy a tapar un poco de nariz huele fuerte hay por ahí algún palo para ver lo que hay aquí debajo huele reciente guau chaval chaval es que cual abro es que hay un olor aquí y demasiado fuerte tío pedimos permiso para ver lo que hay debajo de estas tumbas estoy temblando tiene toda la pinta dios he tocado algo tío tiene pelo dios mira el pelo en descomposición tío tiene pelo puede que sea la ostia no pelo no o es como moho no que que yo es la como la prenda de un duende en descomposición tío con el moho y todo este hace poco que que habrá muerto el pobre es un duende yo creo que sí porque parece que tiene prendas y que yo sepa los animales no lo entierran con prendas oh he tocado algo duro mejor dejarlo ahí tío vamos a enterrarlo había algo duro he tocado algo duro sí sí o a lo mejor tenía algún objeto el duende he tocado cuerpo tío mira fíjate en esto mira dios ves 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 es cuerpo sí 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 yo creo que lo mejor es dejarlo ahí tío es una prenda de su cuerpo solamente chavales nos queríamos asegurar de que se trataba de un cementerio de duendes y al parecer es lo que parece crees que han sido los propios duendes o habrá pasado algo desde que he llegado aquí te he dicho que notaba alguna presencia como si hubiese pasado algo malo esto tiene pinta de haber fallecido hace poco porque estaba todavía el el... ufff tengo los pelos de punta ufff tiene que ser desde hace poco ellos también los seres elementales también por lo visto hacen tumbas como ya hemos visto en otros vídeos y le ponen la cruz la cruz la cruz no solamente significa algo para los seres humanos sino para los duendes también es lo curioso que piensas al respecto pepe de las cruces o sea porque simbolizar algo también para los seres elementales tan poderoso es ese símbolo creo que esto no lo ha hecho ni siquiera un duende no sé por qué ni siquiera me hagas caso pero creo que esto no ha sido obra de un duende creo que ha sido obra de otra persona puede ser también pero una persona enterrando a duendes tío es muy extraño esto chavales voy a por una ofrenda fijaos en esto es increíble lo que acabamos de descubrir ahora mismo hoy estamos descubriendo un montón de cosas ¿crees que se han movido de sitio? aquí seguro que hay duendes tío porque estas construcciones así de coches son de ellos además que es bastante espaciosa vamos a probar ahora con una piruleta a ver si hay alguno de ellos aquí seres elementales del bosque con vuestro permiso os quiero dejar aquí una piruleta vamos a ver si hay alguno se escucha ruido cuidado cuidado que se escucha ruido ahí parece que hay algo eh dios está aquí debajo está aquí debajo tío está aquí debajo me lo ha cogido de la mano directamente eh mira mira la una se mueve todo eso tío se mueve el suelo está aquí debajo justamente ya se está trampando la piruleta si 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 se escucha se escucha tío que me la ha cogido de la mano del tirón este tiene que ser conocido seguramente a lo mejor es que ha cambiado de sitio a lo mejor eres el duende que alimentamos de la puerta amarilla que sitio es más raro no? fíjate como ha puesto todo tío una casa en el propio árbol muchas veces las hacen así tío de corcho otras veces en boquete hoy está pasando algo en el bosque que ni siquiera sé que está pasando pero hay alguien más con nosotros os lo aseguro que es que está pasando con nosotros de la compañía con nosotros es que ha llegado a nuestra habitación o a la persona en los que sale